Música Bueno chicos, como ya sabéis en el día de ayer se acabaron los TOTI Por una parte ya estaba bien porque el gasto estaba siendo espectacular Así que ya vienen tiempos ahora de ahorrar un poquito Porque luego tenemos los TOTS en mayo Y ahí se viene otra vez la dejada de partner Pues bien chicos, hoy tenemos la recopilación de los mejores sobres que hemos tenido durante esta semana Tengo todos, todos, todos los TOTI que había Tenía a De Gea, tenía a Bonucci, tenía a Ramos, a Cristiano, a Messi Todos, ya digo que están todos Eso sí, he tenido que poner el Luka Modric Que me tocó a mí porque la verdad no tenía ni uno O sea, tenía sobres de todos menos de Luquita Por lo tanto digo, pues nada, me meto ahí un poquito y me hago un poco de autospam Ya sabéis chicos que todos los participantes los tenéis abajo en la descripción Si vosotros queréis participar en estos dos sobres Lo único que tenéis que hacer es mandarme vuestro enlace de Youtube A esta edición de correo electrónico que tenéis por aquí Y también os digo chicos que ya no me olvidéis más sobres de los TOTI Porque obviamente ya no los voy a poner en las siguientes ediciones Así que nada, espero que os guste esta edición especial de los TOTI Espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis Y que disfrutéis el vídeo chicos ¡Oh! ¡TOTI! 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 ¡DANI ALVES! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vámonos jugadores! Pa todo el FIFA VAMOS JODER VAMOS Y con ese... Y con ese... ¡VAMOS! Y con ese Neymar ¡AYAYAYAY! ¡VAMOS! ¡VAMOS! AYAYAYAYAYAYAYAYAYAY arguERS ¡VAMOS! JОDER No, ya me he quitado la gana de jugar, pues me hubiera dormido Chavales, están ahí, están ahí, ¡uh! ¡Qué pocos hay! ¡Qué pocos hay! ¡Madre mía! ¡Doti, Doti! ¡Doti en el primero! ¿Quién eres? ¡Oh, Boruchy! ¡Doti! ¡En el primero, tío! ¡En el primero! ¡En el primero! ¡Me cago en la puta, Kevin! Y tú y yo, madre mía, este Doti está dedicado para FIFA Steven 98 Por todo lo que hemos peleado y ahora para una vez que no está, el pobre toca ¡Qué sacada! Este vídeo se sube, chavales ¡Madre mía, te acabo de sacar, Doti, ilusino! ¡Sacada! ¡Ay, espérate un poquito, no le pases, no le pases! ¡Qué precioso, es que es precioso! ¡Le voy a dar, eh! ¡Qué precioso! ¡Ya lo sé, hay que abrir más, pero es que un Doti no va a empezar! ¡Pero esto qué es! A ver qué hay dentro, tío, otro esto, tío ¡Ay, Ibrahimovic! ¡Ibrahimovic! ¡Ibrahimovic! ¡Sácame cuánto vale esto! Espérate, espérate, ¿cuánto vale esto? Lo voy a mirar solo, vale, pocos Vamos a poner ya el último SBC de la liga, o sea, la primer, ¿vale? O sea, de la primer, no, de la liga Santander, así toca el panel Por favor, un Ramos o lo que sea ¡Oh, chavales! ¡Icono! ¡Icono! ¡Otro icono! ¡Otro icono, gente! ¡Marcelo! ¡Marcelo, chavales! ¡Marcelo! ¡Venga, ya, ¿qué dices? ¡Marcelo, otro! ¡Vosotros, icono, gente! ¡O sea, otro y Toti! ¡Toti, no icono! ¡Toti, napak, chavales! ¡Toti, napak! ¡Marcelo, aquí, napak, gente! ¡Brutal! ¡Sacada! ¡Madre mía, ¿qué dices? ¡Chavales! Pues aquí tenemos otro Toti, napak, gente ¡Ni tan mal! ¡Ni tan mal! ¡Madre mía, Marcelito, napak, aquí está! Dejadme hacer una capturita ¡Buah! Ya llevo dos Toti en este juego, gente ¡Madre mía! ¿Qué dices? ¿En serio, chavales? ¡Madre mía! ¡Venga, ya, que he sacado! O sea, que he sacado de rabo, tú ¡Eh! ¡Toti! 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 ¡Postero! ¡Postero! ¡Ejea! ¡Se caeo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lol! ¡Se vea! ¡Corre, corre, sigue abriendo! ¡Corre! ¡Se vea! ¡Ha tocado Peter! ¡Peter Zetsch, Colcierny, Mercer! ¡No, no, no, no! ¡Sigue abriendo rápido, 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 rápido! ¡Venga, venga! ¡Sobre de jugadores premios en la Liga! ¡Ojo, Toti! ¡Toti, Toti! ¡Toti! ¡Te lo juro por mi madre, Toti! ¡Te lo juro! ¡Español! ¡Defensa! ¡Ramos! ¡Te lo juro por mi madre! ¡Te lo juro por mi puta madre! ¡Te lo juro, Toti! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro, Lander! ¡Dale! 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 ¡Otima! ¡Olla! ¡Olla! No se, no se Igual igual es una bestia que lo puedo poner de delantero Toti cabal Lander, Lander estás catando Es que no es normal eh, es que no es normal Azul Toti, Toti, a ver quién es, quién es Luquita Madrid, ahí está Ahí está Luka 96 de media, segundo Toti chicos Ahí está Luquita Madrid Vamos, ya era hora Ya era hora, vamos Madrid Que grande Madrid, a ver cuánto vale, creo que vale más de un millón de monedas Como van la bitten por Toti, 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 Toti cante, 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 no me la puedo creer �트 nacho con Toti no me lo puedo creer de las ultimas esperanzas que tenemos que nose a con Toti Por favor, tío, vosotros ¡Totti! ¡Totti! ¡Iconos! ¡Iconos! ¡Totti! 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 ¡Delrúy! ¡Delrúy! ¡Vamos! ¡Vamos, Toño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Cabrón, que no sabía si era un Tochi o un Ikono! ¡Vamos! ¡No! ¡Lo estoy viendo a ver! ¡Lo estoy viendo a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! te imaginas que haya otro adentro VAMOS, VAMOS, VEGA, VEGA, SINGORES OJO Otro, me va otro pack open el loco de un megapack y no me, ni siquiera panelea tío UY ASSUR, TOTI, 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 JARRIKEN, 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 TOTI, TOTI, TOTI vamos Harry Ken señores si Harry Ken de 96 no me lo puedo creer vamos hijo de puta estaba cabreado y me salió Harry Ken thank you so much chicos dejen su like dejen su comentario, suscríbanse al canal suscríbanse sobre todo suscríbanse papá Toti vamos no va a tocar nada eh Toti 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 ¿Qué dices? Toti Messi 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 ¿Qué dices? Messi te lo juro te lo juro te lo juro te lo juro que es Messi Messi no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser ¿Qué dices tío? ¿Qué dices? Messi te lo juro Messi no puede ser te lo juro que lo juro Messi que asco en una mejora de oro ostia puta que asco que asco que asco que asco de pago en una mejora de oro que grande que grande Messi no puede ser ostia la mejora esa tio es que lo sabia no puede ser esperate voy a dar a otro grupo y se lo digo ahora vengo espera un grito que casi me muero que grande escuchame no 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 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano 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 Mamá Cristiano Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Me quedan dos mejores Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ¿Y Ronaldo dentro? Pedrito, bueno Es transferible Es transferible Es transferible Ya esta Nada en manos Mierda le mando a la lista sin querer Oh 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 Si juega cacho partidazo Si juega aplastemazo el FIFA no esta de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres pero son sobresalientes Los haters que critican y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican para la FUT Champions Colegas no hagas trampas que no vale Tirarse en un partido aquí es como tirar del cable ¡Gracias! ¡Gracias!